Yo también coincido que es quizás el tebe tuyo que más me ha gustado, aunque sea el humor y todo eso, pero de tu obra quizás es algo que más me ha gustado, lo que has hecho hasta ahora. Y lo que sí veo, ¿no has tenido miedo a quitarte el pijama en exceso en un tebeo? Es decir, porque una de las cosas que me ha pasado a mí con este tebeo es que me lo he creído, me ha pasado igual que a Javier. Sí, sí, pero no es que no hay. Lo cuentas tal que uno se lo cree totalmente. Sí, también creerle. Y me parece que a mí me hubiera dado miedo quitarme tanto el pijama. Ya, es que yo creo que ha podido más, lo que más me ha estresado de todo esto, ojalá fuese como Manuel Fondevilla, por ejemplo, o como mucha gente de Jueves, o como Manolo, por ejemplo, que es capaz de hacer esto semanalmente. A mí el gran estrés ha sido el que se me tuviese que ocurrir algo gracioso o algo simplemente cada semana. Entonces al final ha podido más. La idea fuese cual fuese que la censura del pudor. Entonces había veces que era de, es que no sé qué hacer, bueno, pues voy a contar como la semana pasada cogí la EpiLadies y me decirle, ya, pero es que eso es patético, no, que imagino ya tal. Da igual, es que no tengo otra idea. Entonces había como un dilema interior ahí de qué contar. Y al final es como decía, acabo contando cosas que a veces me avergüenzan, ¿no? Y que es lo más íntimo que he contado. Y por otro lado, sí, sí. No pones marcha al mecanismo y luego tienes que ser fiel al mecanismo y... Sí. Sí, y además... A ver, ¿qué hago ahora? A ver, ¿qué hago ahora? O sea, cuando ya llevas... No. No vas a ir, es por el pendiente. Bueno, para mí ha sido un estrés. Yo antes, bueno, vivía entre el desenfreno. Mi vida antes era, me acostaba al amanecer, después de la enjuerga, me levantaba por las mañanas con el torso desnudo, pintaba hasta el amanecer. O con el pijama, ¿no? Mi vida era un desenfreno total de alegría y de lujuria. Pero desde que empecé a hacer esto, mi vida cambió, ¿no? Pasó a ser como cada semana el temor a ver qué entregaba, ¿no? Qué se me iba a ocurrir, no se me ocurriría nada. De hecho, durante un pequeño periodo estuve ilustrando los artículos de David Tureba para Babelia. Y él me contaba una cosa que la verdad es que me ha pasado a mí, ¿no? Que él decía que tenía miedo a la prensa porque pensaba que en la siguiente entrega no se le iba a ocurrir nada. Y que todo el mundo se iba a dar cuenta de que todo era falso, de que era un mal escritor y por fin todo el mundo se iba a enterar de eso, ¿no? Imagina que la inseguridad de tener que entregar todas las semanas. Y la verdad es que a mí me pasaba, ¿no? Pensaba que, bueno, esta semana por los pelos, pero he pasado el examen. Pero las siguientes semanas se me van a dar cuenta de que, bueno, de que me están pagando por contar tonterías, ¿no? Y la verdad es que para mí ese era un miedo que tenía. Y por otro lado también, el tono que había hecho con Memorias de un Hombre en Pijama era que la gracia yo creo que está en pensar que todo es verdad y prácticamente todo es verdad. Entonces eso me dejaba fuera también muchos gags que eran graciosos, pero que eran exagerados. Y entonces si eso tenía gracia, pues ya no iba a tener gracia el siguiente, que era como más sutil, pero que era verdad. Entonces para mí era como limitarme también, ¿no? No podía contar nada que fuese excesivamente exagerado, ¿no? Ni que fuese que el lector pensase que era mentira, ¿no? Por muy gracioso que sea, tenía que mantenerme en esa sonrisa, ¿no? O intentar la carcajada, pero simplemente por el pensar de que mira lo que le ha pasado a este, ¿no? En el momento en el que pierdes ese punto de realidad, yo creo que perdía la gracia toda la serie, ¿no? Entonces también ese era como un tema complicado. Así que simplemente había que ir contando las cosas que me iban pasando. Y sí que es verdad que gente, pues como por ejemplo mi filguero, mi señora, llega a un momento en el que decía, pues tú no lo cuentes, pero ¿cómo estás contando esas cosas? Pues ya no solamente perdí el pudor para contar mis cosas, sino que empecé a contar las cosas de todos los que me di cuenta de los amigos. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, que si los amigos... No, no he hecho gracia. Yo conozco algunos de los que se han sido, no voy a decir nombres, pero... ¿O miras que está en el libro? ¿Están en el libro alguno o no? Sí, algunos le tenía que poner nombres que... Sí, algunos los han puesto... Todos los horóscopos que aparecen, no van apareciendo uno de otro de otro. Cuando uno se reconozca, diciéndole el libro. Sí, porque hay muchas veces que eran estas cosas... ¿Cuántas amigas tu model tienes? Porque tampoco... Pues un par, ¿eh? Tampoco voy a explicar. Ah, sí, claro, eran un par. Eran un par, sí. Pero la verdad es que también se me acababan estas cosas y la gente ya empezaba a estar con un poco... Esto no lo cuentes, ¿no? Hay cosas incluso... Que bueno, que eran cosas que te contaban como muy íntimas, ¿no? entonces siempre dejabas pasar un par de semanas o cosas así para que no se notase mucho que estabas hablando de a que el tiempo echara también hay que decir que la mayoría de mis amigos, esto que no salga de aquí no leían este periódico entonces ahí también la verdad es que me salga bastante pero si que ahora con el libro pues la verdad es que también voy a perder algunos pero sí que es verdad que sobre todo mi jilguero es la que yo creo que está más feliz de que haya dejado la serie sí, porque esto es bastante sí, pero yo creo que es eso, es la necesidad de contar historias hay un momento que dices tú que es verdad la gente que empieza a contar las historias que le pasan al día ves como de pronto la relación con tus amigos cambia porque me he seguro decía Juan Berrio Juan está haciendo una serie de frases frases simpáticas o frases que se van contando por la calle y me dijeron de decir, claro, lo malo de eso es que ya mis amigos saben que estoy haciendo esta serie y empiezan a decir cosas ingeniosas siempre iba a cuento ya no sé si están diciendo cosas ingeniosas y yo mismo estoy empezando a empanallarme a decir esto lo ha dicho porque quiere que lo ponga en el logo porque eso ha sido ingenioso o sea que cuando tu propio mundo personal empiezan a resquebrajarse o sea que es muy peligroso empezar a hacer estas cosas de series en las que hablas de tus entornos porque tus entornos las leen y por otro lado se puede sentir rechazadas pero de otro lado dicen, ah, que guay pues voy a ver si hago algo para que lo saquen entonces ya la relación con ellos empieza a cambiar sí, sí para que veáis el peligro de ser dibujante sí, esto no, no creo si es que la vida es jolgorio y demás no, no, no esto es sufrimiento continuo sí, porque hacer una cosa todas las semanas yo no puedo ni imaginar no, la verdad es que y ya diario, no sé, ya Manel sí, yo no sé esta gente pues supongo que son no, de hecho yo creo que son un poco esclavos entre comillas no se pueden ir de vacaciones tienen que planificar todo no pueden salir no se pueden ir al cine porque tienen que hacer el chiste es una cosa como de la que te has librado, Paco sí, sí no, con esto yo creo que ya he cumplido uno a la semana uno a la semana sí, sí sí no, pero para mí era un estrés por eso porque luego lo que es la realización me llevaba pues poco tiempo con un día lo dibujaba lo coloreaba y demás pero me pasaba toda la semana pendiente, ¿no? de eso de las conversaciones con los amigos de quien iba a contar incluso ya he llegado a provocar cosas de pensar a veces me he subido en el autobús para ir voy a apujar a esa señora no sé realmente si va a donde quiero ir pero voy a subir entonces pensaba que bueno, ya cualquier cosa me valía para tener alguna alguna historia que contar entonces acabas convirtiéndote tú también en un personaje o sea que es como como un círculo yo creo que que ahora soy más despistado de lo que era antes porque acabo provocando antes yo creo que intentaba no serlo y el tiempo que estuve haciendo esto ya provocaba incluso el ser despistado bueno, eso es porque eres dibujante de campo si fueras un novelista de los años 40 pues te hubieras enrolado en la lección extranjera que es lo que hacían estos que eran más burros me voy a la guerra de España me monto en este autobús que va hasta ahí a la aventura hasta ahí a la aventura claro, eso es un poco nuestro patetismo aventurero es lo que nos ha tocado no, no, no no, no 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 no